Ya se ha abierto el telón del Gran Teatro Fallada de Cádiz para dar la bienvenida a este coro de Jali Pastrana y Kiko Zamora y los Pañamaque. El año pasado en la Orquesta Cádiz y obtuvieron el segundo premio de este certamen de Coplao. Vamos a hacerle un homenaje al autor más prolífico del Carnaval de Cádiz. Pañamaque. Y ahí los vemos ya sobre el escenario, aunque de momento está oscuro. Hay una luz tenue y van saliendo los componentes de este coro que quieren representar pues a la locura. Van saliendo poco a poco a este barco de un parque de Cádiz. Ahí los vemos. Cada uno ocupando posiciones. Preparados ya para su presentación. Un coro que hace 11 años eran los últimos de Filipinas, se acordarán de ese nombre. Y el público Manu que ya empieza. El gallinero con ganas de jaleo. El gallinero con ganas de jaleo. Pero creo que está cerquita que empiece la presentación de este coro de Kiko Zamora. Y que adoptan una forma muy distinta a la que tiene el coro habitual. Presentación. Se está poniendo la cosa que arde, se está poniendo la cosa que arde, arremáncate, porque hay que sacarla, arremáncate, porque hay que buscarla. Se tuvo que volver y no se pudo hacerle daña a aquella travesía. Cuando el muere llegó de la misma emoción le lloraba. Buenas noches señores, aquí de nuevo lo presentamos. Como en años anteriores, los que en el falla nunca ganamos. Con el gorro de cabeza, de estas locos de remate, con mi abrigo y con la pota. Aquí están los cañamaques, cara de sacacorso y de sacapela. Que llamar a escribirte no queda tela. ¿Qué voy a hacer? Soy de cariño. Y es que llevo en la sangre, compadre el bombo, y me está colombrando poquito a poco. Yo me vuelvo loco. 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 Y me vuelvo loco para que no podré ver, explicar, explicar. Lo caja, corrija y otra vez empezar. Escribir. Así, te pones aquí, el riso de la sol. Por ti. Que esto yo no sé si gustará. Igual. Y busca y rebusca, pensar y pensar Pero es así, y cada vez que yo pierdo la razón Por ti, por ti amo y si pierdo más pasión, pasión Eres para vivir locura de amor El PAE empieza fuerte esta primera sesión de semifinales Con los componentes de este coro que han desatado la locura en el Gran Teatro Falla de Cádiz Ya hoy en los aplausos de este público que tienen ganas de escuchar las primeras coplas Ya con mucha calidad, porque decíamos al principio que han pasado 29 agrupaciones De las 140 que empezaron en clasificatorias Y yo creo que esta nueva modalidad de concurso con tres agrupaciones en la final Nos ha hecho disfrutar de muchas sesiones previas de mucha calidad Y aquí estamos, creo que nos enfrentamos hoy a una noche de muy buenos ratos Se puede decir que son como tres pequeñas finales las que vamos a tener Tanto hoy como el martes y el miércoles Y ya saben que pueden seguirnos a través de Andalucía Televisión Y también por internet en nuestra página web en canalsur.es Aquí tenemos el coro Los Cañamaques Cañamaques que llegó a escribir hasta ocho agrupaciones allá por el año 35 No vea como lo mosqueado, era de la imprenta cuando iba a pasar los libretos el último día Manuel López Cañamaques, autor de agrupaciones en los años de la guerra civil incluso Y también fue precursor del coro a pie Que este año tenemos uno en el concurso El maravilloso mundo de Cadilandia Con mi amigate Mi guitarrate y mi alegrate Yo como ya te canto pilate en este rincón Cada almanaque ruido y remate con este empaque No tengo a ya que le pongo a jaque siempre al ataque Los Cañamaques con este tango del corazón Nunca ha visto usted la cola de familia navidana En la calle de Jumera buscando para comer Nunca ha visto usted la cola de esa gente mendigando Los carros puestos en fila pegados a la pared Se llenan los comedores en María de Arteaga Los que duermen en cajeros y no tienen pa' vivir Y todos nuestros palaos en Cádiz nunca se acaban Todos los que se marcharon buscando sobrevivir Muchos años así Muchos años así De aquí el gobierno nunca hizo nada De aquí no hay trabajo Que el barco se hundió Pero sonreímos y la voz tirando a pesar de todo Ahora que están tan tristes los españoles Porque no llega pa' la hipoteca El pueblo ya se encuentra tan apenado Que otra vez ha vuelto armoniato y pan con manteca Lágrimas por un lujo que ya no hay Y de esa crisis me río yo La ciudad que sonríe Es primera en el ranking De todo lo peor Y que aprendan de caer De caer, de caer, de caer Que está medio muerta Y nunca lloró Primero de los tangos De este coro de Fali Pastrana Y Kiko Spamora Como no Es el año de la crisis Es el año por tanto de las coplas Dedicada a esta situación económica Que estamos padeciendo Muy cantada en el carnaval Desde coros con parsas, chiribotas y cuartetos No hay modalidad que se haya escapado A sacarle punta a la crisis Y como no a la manera magistral De llevar la crisis por los gaditanos Con el lema ya por todos conocidos De la ciudad que sonríe Es lo que yo digo Con lo bien que se está bien Pa' que vamos a estar mal No estamos pa' sonreír No, en estos días Hombre, cachondeo Claro que sí Hablando de cachondeo Alguno de los componentes de este coro Me debe una dobladillada A la que no pude A la que no pude asistir Pero que les tengo apuntada La dobladillada que se celebraba Ayer domingo Y también la gambada En la peña La perla Porque ahora son muchos Los actos gastronómicos Que se pueden degustar Cositas gratis por aquí Te voy a decir Que gran baile la gambada Como pegó fuerte el baile aquel Ya se ha estrenado María la hierba buena hoy Como dice nuestra amiga Inés María la hierba Luisa Está en pleno proceso De gaditanización Va a tener que ir a hablar con ella En esta noche Sí, la vamos a tener que enfrentar A cara a cara Porque la hemos rebautizado No sé a María Cómo le sentará Que Inés le diga Equivocadamente la hierba Luisa Nos vamos con el signo de los tangos Vamos con el signo de los tangos Vamos con el signo de los tangos Que con este tango del corazón Vergüenza es el primer beso Que se daban unos novios Vergüenza es un sentimiento Que no se puede comprar Vergüenza es decirte quiero Vergüenza es morir de cero Vergüenza es mirar los ojos Y decirte la verdad La vergüenza la conoce Quien muere por un amigo Y no el que le da la falda Al que le quiera ayudar La vergüenza la conoce Quien mide bien sus palabras O el que levanta su toma Y brinda por los demás La vergüenza es así Tan solamente se lleva adentro No se puede aprender Porque se nace y se va labiendo Pero por desgracia Cada vez son más Los que la vergüenza Ni la conocen ni la tendrán ¿Dónde está la vergüenza De los que callan Cuando asesinan a los terroristas? ¿Dónde está la vergüenza De la justicia? Que no va a cárcel a un juez Que deja matar a una niña ¿Dónde está la vergüenza Del periodista Que tanta pata le dio al ladrón Del novio la pantoa Pa' que abre de sus cuernos Y de lo que robó ¿Dónde está la vergüenza? Vergüenza, vergüenza, vergüenza De los sinvergüenza De nuestra nación Gran repaso Gran repaso a todos los sinvergüenza De nuestra nación Yo subrayo prácticamente todo el tanto En paz Claro, hombre Aquí ya empezamos Digamos a identificarnos Con algunas poplas Y con algunas agrupaciones Que ya tenemos hecho aquí Miela Poco a poco Conforme vayan pasando las semifinales Diremos Esta me gusta Esta no me gusta Se van a colar en la final tantas En fin Bueno, tantas Tienen que ser tres de cada modalidad Aquí no hay más chuchilla Lo que está claro es que el teatro Tiene muchas ganas hoy de carnaval Porque está esto hasta la bandera Desde primera hora Y está la gente más que animada Algunas entradas Que se han vendido por internet Un 50% del aforo Y el resto Pues se han tenido que comprar en taquilla Con dificultades, eso sí Y algunos incluso han hecho cola Por la noche Para poder Llegar a la taquilla temprano Que es mucho mejor hacer cola por la noche Que levantarse temprano Voy a las taquillas ¿Tú eres flojo, Manu? ¿O eres de los que te levanta tempranito? No, no, no Yo duermo poco Pero me levanto tarde Haga usted la cuenta La vida con mi pareja Se ha vuelto un tanto cancina Yo le propuse algo nuevo Para cambiar la rutina Para cambiar la rutina Después de mucho pensarlo Le dije, mira querida Vamos, nos tuviste el cambio Cuando llegamos a la entrada No había mujeres a la vista Yo me puse muy nervioso Buscando por todas las lindas La lista fue mi parienta Que se tiró hasta el recesionista Este año yo te he escribiendo Cuatro compás Sacándose coros de romanceo Seis chiritongas Cinco charangas Y un gato infantil Y un gato 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 Por eso cuando la gente Me ve en la calle Me señalan y me gritan ¡Gancha, Valle! Tú estás loco De rebate Tú estás loco De rebate Yo me compro en la rebaja Un gran robo de cocina Y la verdad que alucina Como el robo me clava Además de la cocina Me limpia toda la casa Detesta que no hay comida Ni se va solo a la plaza Ahora yo ahorro el esfuerzo El dinero y el trabajo Cuando le echó gasolina Lo miro bien por debajo Como le encuentro un boquete Va a mi mujer Para el mismo carajo Este año yo estoy escribiendo Cuatro compás Sacándose coros de romanceo Seis chiquitos Y un gato Y un gato Con tibet Y un gato Con tibet Y un gato 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 Por eso cuando la gente Debe en la calle Y se enseñarán Y me gritan ¡Cañamaques! Tú estás loco De rebate Pues estás loco De rebate Bueno pues ahí estaba Esa tanda de cuplés De este coro Los cañamaques Que son como la vida misma Porque hay que decir Que los autores Fali Pastrana y Kiko Zamaura Sacaron en un año Dos coros también Los Entendido del Recataplan Y a toda vela Y además Pues Fali Pastrana Lorenzo El hijo del autor De este coro Pues también ha sacado Comparsa El coro de Sevilla En fin Que son prolíficos Como tú dices Prolíficos Como el propio Cañamaque Que junto a Agustín González El Chimenea Han sido los autores Que más Que por lo menos Más agrupaciones Han aportado Hasta nuestra fiesta Y primer cuple Para los clubes De intercambio Con desafortunado Y desigual Resultado De ellos y su señora Y en el segundo Pues han sacado A uno de los De los cajonazos Podemos decir Que se han quedado En el pase de cuarto Que han sido Los robots de cocina Bonito también Homenaje A estos chirigoteros Que se han quedado En este pase A semifinales Una chirigota Que tenía calidad Pero claro Es lo que pasa Hay un jurado Unos señores Que tienen unos criterios Unas veces fallan Nunca me lo han dicho El fallo del jurado Eso está predestinado El fallo del jurado No entiendo Paremos que te van a equivocar No, no Estamos repitando La guitarra Vamos Cuando queráis Acabá Esta alegre enfermedad De locura y soledad Me devorra la cordura Dando vueltas sin razón Que me encierran tus murallas Sin poderme yo escapar Y me vuelve medio loco El corazón Por pensar y pensar En la fiesta de esta tierra Yo febrero, tan febrero Y lo que sí Por vivir para ti Por hacerte tanta copla La cabeza dando vueltas Yo perdí Por cambiar mi cordura Por eso Por sentir Y de cantar Y de cantar Y otra vez Por cantar Con poder Y de escribir Y de escribir Carnaval Que te quiero Carnaval Uno dicen Soy un loco Melancólico Absorbido Por el grado De afición Otro dice Soy de artista Y de fantástico Porque cantando Se me sale Hasta el corazón Nadie sabe Cómo es Ni se explican Que yo viva Solamente para él Pero muchos Lo critican Pues no pueden entender Que por él Me vuelva Loto Ay carnaval Si tú supieras Los amigos Que encontré Por una copa Que aquel día Yo canté Con quien creía Que era solo Mi rival Ay carnaval Si comprendiera Que hasta un día Fui feliz Con la mujer Que por tu culpa Conocí Y me enseñara Otra locura Que era más Marzo Marzo y abril De semana Santa Buscando un tipo Mayo, guitarra Nueva idea Y otro tranquillo Junio, julio Y agosto Pasó el verano Sacando vela Septiembre Pa' los ensayos Esa ya En octubre llega Proviembre De los dos santos Pa' los cumple Y la presentación Diciembre De navidad Y el poturrí Que se terminó Los reyes Me traen un coro Que a mí me cierre Desesperado De menos se cuela De nuevo Con un concurso Medio charao Que ya fui cantando En la calle Y el año Que pronto se ha acabado Con mi pluma Y con la espada Me defiendo Hasta la muerte Y no es por estar Marajal Es tan solo Por quererte Un soldado Capitano Que le escribe A tu belleza Y que lucha Con nobleza Y que será de mí Si se hace silencio A quien le cantaré Mi copracha verso Y que será de mí Si no oigo tu aplauso Y en los carruseles Ya no suena el cango Marquito domingo Si es de piñata Que ya me despide Que esto se acaba Y me moriré Si no es Cantando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Va a ser de mí? ¿Cómo me quito la careta De un cantista De un cantista estúpido Y lógico? ¿Cómo bajar De los altares Donde me ha subido El carnaval? Guardando polvora Mojada Y volviendo a la vida Bajando los humos De un juego Que marzo Que marzo vuelve a pagar Ay por Dios que saco Ay por Dios que saco Si quiero yo este año Por mar el taco Por mar el taco Los piedros Los hipucos Los zapateros Los tragadores Los jefes indios Los trovadores Por las calles Por las calles del norte Los genios Los gauchos Los quitapelusas Los herbolarios Los lañaores Vendedores del iso Los papanatas Amos de caja Y los gondoleros O los hongilleros O los pampilaflores Los afiladores Los esquimales Los pelotarios Los boceadores Los salineros Ay por Dios que saco Ay por Dios que saco Si quiero yo este año Por mar el taco Por mar el taco Ay por Dios que saco Ay por Dios que saco Si quiero yo este año Por mar el taco Por mar el taco Y por mar que te digo Mil veces Que no debo seguir así Y por mar que yo quiero Dejarte No puedo olvidarme De ti Porque estas en las canciones Estas mi gente Mi afición Mi ilusión Estas mis labios En esos versos Que te escribo Estas mi loca soledad Y por segundos De aquí pasa Solo pienso en carnaval Venga en el falla En el cañón Y estar un tango Que no calla Que sale de este corazón Y esta garganta Siempre guiado Por tu sonrera de todo Ya me voy a despedir Como en otro tiempo Y si me quieren aplaudir Pero no me sentirá feliz Y yo de veras Se lo agradezco Del Carmen Al Campo Sur De puerta a tierra Al valor De esta tierra Cañir de Boza De brisa Porque en febrero Por fin llegó Y a mí me esperan El escamón De cañama Que llegué El que se muere Por escribir Las carnos Y de miropear Acá y siempre Por carnaval Por carnaval Y de miropear Y de miropear Y de miropear Y de miropear Y de miropear